Las Consejerías de Educación de los Gobiernos Autonómicos de Asturias, Galicia y Castilla y León han redactado un documento de conclusiones sobre las reuniones de trabajo que se han celebrado en León durante dos jornadas. Vamos a elevar las conclusiones que tienen ustedes, por un lado, a las autoridades del Estado Central, al Ministerio. Ayer nos acompañó toda la tarde el Secretario de Estado de Educación. Se la vamos a enviar, como ha dicho muy bien el consejero, a los grupos parlamentarios de las comisiones que están trabajando en el pacto. Nosotros mismos, el consejero de Asturias ya ha comparecido en el Senado con su visión. El consejero de Galicia y yo mismo tenemos pendiente una comparecencia próximamente al Senado y gran parte de lo que digamos será esto. Uno de los objetivos es reforzar la escuela rural para que sirva de dinamizadora de estos entornos. Muy importante también, rebajar la tasa de interinidad del personal docente por debajo del 8%, líneas sobre las que se pretende establecer un pacto de Estado. No vemos razón ninguna para que no podamos llegar a un pacto de Estado social y político por la educación. En este sentido, creo que modestamente es un ejemplo de esta posibilidad de alcanzar el ansiado y demandado pacto que, como decíamos ayer, ponga fin a esa babel terminológica, a esas leyes orgánicas que se encabalgan unas a otras. Asimismo, los tres consejeros coinciden en condicionar un sistema de FP dual en el sistema educativo, definiendo un marco nacional flexible que permita la coexistencia de diferentes modelos en función de las peculiaridades de cada comunidad autónoma española. Cuando existe sentido común, ganas y también motivación por hacer las cosas, colectivamente se demuestra que se pueden hacer. Las conclusiones que tienen ustedes, obviamente, tienen que salir a la luz pública. Son conclusiones que deben pasar del debate a la acción concreta. Y somos todos cómplices, los tres consejeros de esta mesa, en que esto se difunda al más alto nivel. Y otra cuestión importante. El consejero de Educación de Castilla y León Fernando Rey ha encontrado en sus dos homólogos apoyo en una de sus principales reivindicaciones con las que quiere convencer al mundo de la educación. Una prueba de acceso a la universidad igual en todos los territorios para garantizar un acceso realmente universal. Gracias por ver el video.